Los accidentes han llevado luto y dolor a las familias salvadoreñas y más en periodos vacacionales. Hoy las autoridades del BMT en conjunto con la Subdirección de Tránsito de la PNC dieron a conocer el plan que se ejecutará para prevenir más muertes en la carretera. Es un plan denominado Salvando Vidas en la Carretera que va a constar de tener 60 puntos de control antidope en las principales carreteras que conducen a los centros turísticos del país. Pretendemos realizar alrededor de 6.000 pruebas de Alcotex y 200 pruebas de detención de drogas en los 10 días que dura. La conducción temeraria sigue generando muertes pero ocupa el puesto número 8. Lastimosamente el primer factor es la distracción al volante con lo cual no tendrán tolerancia a la hora de infraccionar o proceder legalmente dijeron las autoridades. Es aquellas personas que utilizan la tecnología de los nuevos celulares la ocupan para ir conduciendo y mandando mensajitos, haciendo uso de los dispositivos electrónicos. Esta causa es la principal causa de lesionados y fallecidos y por ende le vamos a atacar en esta vacación. Parte de la prevención es la concientización. El plan contempla una nueva modalidad de educación vial. Por la mañana nosotros vamos a tener un componente educativo que vamos a estar dando información de seguridad vial en diferentes gasolineras del país y en diferentes puntos y por la tarde pues vamos a tener el componente preventivo. El componente que se va a dedicar con la subdirección de tránsito de la Policía Nacional Civil a verificar todas aquellas anormalidades que las personas no han tomado en consideración a la hora de quererse dirigir a su lugar de destino. La policía dijo que el plan no hará excepción de personas y que el que infrinja la ley será sancionado. El tipo de conductor que es sorprendido siempre anda en un rango de 26 años a 35. Es el rango de edad el que es sorprendido y generalmente va para la playa o ya viene de la playa, de disfrutar de alguna playa. Recuerde que disfrutar de unas buenas vacaciones depende de cómo la población acate las recomendaciones que brindan las autoridades. Bueno, si no, lo intervenimos en un control vehicular, nos vamos a ver en la necesidad de detenerlo. Si se le comprueba de que sobrepasa los límites de alcohol, que la ley establece alcohol o cualquier tipo de droga. y nos acompañará pues en las Bartolinas en el periodo vacacional. Con imágenes de Ángel Flores, Roso Portillo, Noticias 4 Visio.